Me acosté con alguien. ¿Te amabas cuando lo hiciste? Yo jamás he dejado de amarte, Montse. Mira, estaba en el punto más bajo en el que he estado. Creí que te habías ido para siempre. Ya sé, eso no hace que esté bien. Pero es la verdad. Gracias. Espera, ¿a dónde vas? Te perdono, pero no puedo olvidar. Porque si me amabas e hiciste eso, ¿qué más harías?